¿Qué es el derecho de autor? ...a través de distintos escenarios, es decir, distribuye lo que dibuja cuando alguien le quiere, no sé, utilizar una licencia de lo que él hace, por contenidos artísticos o literarios, el cómic tiene como una dualidad que es artístico y literario. Es un literario que especialmente tiene escritura y es artístico, que son varios dibujos que se hacen atrás de los nietos. Entonces, goza de la protección por parte de los derechos patrimoniales. Y también, derechos morales, que es la autorización que tiene el derecho de autor. En el derecho moral, encontramos el de contabilidad, el de integridad, el de modificación, el de retrato o corretivo. En el derecho anglosajón, en el copyright, que se usa en los Estados Unidos, únicamente se tiene en cuenta el derecho de paternidad. Es decir, en los cómics aparecen el hombre de quien lo dibujó y quien lo escribió, pero no le dan estas criptografías. Porque a los artistas los manejan como contratos de obra, más o menos, de encargo de obra. Y las empresas son los que se tiran con todo. Entonces, él no puede evitar que su obra sea íntegra, que se inédita o que se la modifica. Por retirarla o retractarla, solo corresponde a la simpleza. En el caso de Estados Unidos, aquí no lo vemos. Por eso. ¡Mamá! ¡No! ¡No! Bueno, como les había dicho, pues en el derecho a los anglosajones, se utiliza la noción copyright, que es como derecho a copias. O sea, que se tiene derecho únicamente a la muerte patrimonial, como la hemos comentado. Para comenzar, ya teniendo claro esto, vuelvo a hablar de algunos casos que ocurrieron en Estados Unidos. Esta vez fue en la época del libro del cómic norteamericano. Y Superman que fue como ese cómic que hizo un hito que fue distinto. Un personaje alienígena, que tenía un traje con botas y con una ligera. Que era un poco común porque, digamos, las revistas cultes de la época, nos estaban en las versiones como psicológicos, entre personajes como nosotros, que defendían a la gente. Pero no nos mostraban en una, a menos en la de ciencia ficción. O sea, entonces, Joe Schuster y Jerry Schuster, Jerry Schuster fue el que, el que escribió el guión. Que eran dos amigos que vivían en Cleveland, Ohio. Joe era de origen canadiense. Inclusive, los principales premios que vivían en la noche, se conocían en el nombre de él. Se conocían en el colegio y empezaron a compartir ideas. Y de ello surgió Superman, a ver Superman. El problema con Superman fue que ellos tocaron las puertas del contadictorial que existía en la época. Y también de cuánto periódico existía en la época. Pero no tuvieron éxito. La verdad, tuvieron que venderle a una editorial que se llamaba National Guarded. Que esta bien día conocía a Lizzy Comics. Llevió 130 dólares por su obra. Y se quedaron con todos los derechos. O sea, todos los derechos de los romanos eran para ellos. Y ellos simplemente tenían que dibujar y les guardaban su sueño normal. Pues esto fue una injusticia para Joe Schuster. Hace poco, estos dos autores, William Reovo y Thomas Kahn, escribieron ese libro llamado Joe Schuster, una historia a la sonda de Superman. Un hombre que prácticamente volviera en la miseria. Entonces, ahí están los dos creadoras de Superman, Joe Schuster y Jeremy Singer. Hubo una serie de delitillos precisamente por los derechos de Superman, entre los que se destaca el litillo por Super Bowl. porque cuando Jeremy Singer, el otro creador de la obra, el guionista, les dio servicio, Lizzy Comics aprovechó de eso y empezó a publicar este personaje. Jerry se enteró por una oferta que Joe Schuster le envió diciéndole que le habían dicho que dibujara el personaje. Cuando él llegó a prestar el servicio militar, que fue más por la época de la Segunda Guerra Mundial, él llegó a demandar a Lizzy y ahí fue donde empezó este litigio de los dos personajes. En primera medida, pues, lograron que se pagaran como 90 mil euros, perdón, dólares, teniendo en cuenta que Superman le estaba dando mucho dinero diciendo que era una porción muy corta. Y así lograron que resancier estos derechos que habían perdido. Con el tiempo, realmente, pues, hubo este acuerdo, pero, pues, la verdad, la demanda la ganó en Lizzy Comics y siguió conservando los derechos de los dibujos de esa obra que comenzaron obviamente de Superman. Hasta que Action Comics se fue el primer número de Superman y era una serie de revistas. Este fue el número uno donde apareció Superman. Y empezó a ver a Superman. Bueno, la cuestión fue que ellos no tenían los derechos de la obra, pero en el año de 1975 se anunció que iba a salir la primera película de arte de presupuesto de Superman que iba a ser producida en el Instituto de Vida por Donna Rose y en ese momento era la propietaria de Lizzy Comics. Entonces, lo que se hizo fue que varios artistas se reunieron y dijeron que tenemos que ayudar a lo de ayer a lo de ayer y porquería y porquería en la universidad y porquería no les han colaborado no tienen derecho a las regalías como todo lo que se después de la reunión de acá que no tienen derecho. Entonces, ellos se reunieron con otros artistas inclusive con los productores del programa es como el sábado del 17 el sábado del Blackhide y empezaron a hacer una campaña con Kimia y ellos van a recibir muchas gracias por esa película y no les van a dar un solo caso no les van a dar un solo caso entonces en ese momento dos escribieron dos dibujantes que también tienen problemas como con 15.000 bueno, problema no más bien tuvieron problemas como con el autor de bando y con la de los artistas de la Nación y con la de los artistas de la Nación bueno, ellos eran Jeremy Jeremy Robinson y Nadia Alpadas los dibujantes que nos ayudaron a la televisión de Balmain ayudaron y hicieron una campaña para que se les pagara lo justo a Joe y a y a Jerry y entonces lograron un acuerdo para que ellos tuvieran seguro médico y 20 mil dólares al año una pensión vitaliza que pues obviamente la cual no resultara hasta que murieron no, 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 no entonces lo que quería hacer es lo siguiente cuando salió la película de Superman del 78 ellos lograron que el final la mención vitaliza y todo esto después en el año de 1996 hubo una demanda por parte de los de los creeros siempre que estaba la esposa de Jerry Seeger y ellos estaban pidiendo que les dieran ellos estaban pidiendo que les dieran regalías correspondientes obviamente a a a todo el material que le había hecho a Superman esto se fue a juicio pero en este juicio únicamente les reconocieron ayer a yo me lo dejaron por cuenta entonces en ese juicio dijeron que los familiares tenían derecho al 50% de todo lo que ganaron y que no se hacía una película en el año 2013 ellos se quedaban con ellos se quedaban con los derechos de de las ganancias de Superman el problema que hubo ahí fue el siguiente que pasaba como pasó en la ciencia cuando en el caso en el que en el que en el que Baranjouba a un lo que era el que había creado a Dalek y y resultó que ganó la demanda y con la plata se cumplió con el teléfono y una casa no se que y dejó y tuvieron que cerrar la empresa que hacían los dibujos de Tom y Dalek algo así podría pasar porque las personas de Plutum iban a tener interés en las demás películas de Superman entonces cuando salió la película de 2006 y ellos volvieron a decir bueno pero que nos van a arreglar o que entonces para el año 2013 con el Twitter Warner Bros no perder esos derechos pues sacó la película de Manado Testigo y no solo eso sacó toda una franquicia del universo Marvel que les va a permitir obtener los derechos de Superman pues debido obviamente a que Superman va a estar en simulación entonces sabe si los herederos de Joe Shuster vayan a interponer algún tipo de llamada entonces en esta foto tenemos a precisamente a a a Joe Shuster que es muchas gracias a este que está aquí garbuitas es Jerry Jerry 7 Es decir, el de arriba es uno de los infantes psicológicos con Palma, Laira Adams y el que está aquí es Terry Robinson, que fueron unas personas que también sufrieron cosas parecidas a ellos y lucharon por los derechos de autor y las lectorías que le correspondían a los dibujantes en los Estados Unidos.